y regresamos con más hola chinos y chinas bienvenido a un nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo un vídeo interesante educativo cultural de nuestra tierra cañari así que hoy vamos a estar trasquilando la lana del borreguito no de este borrego de otro borrego así que él me estaba acompañando en el intro así que nos vemos amigos chao se fue y para eso necesitamos las siguientes herramientas una tijera necesitamos un bueno un palito una estaca como lo quieran llamar y también necesitamos un hilo así que estimados amigos la estaca es para destacar y para amarrarle las piernas del borrego para que no nos patee y esto para mañar las patas de la borrega y las manos también así que vamos a dejar esto por aquí y ahora y ahora vamos a traer a la víctima y regresamos con más swing con mucho swing listo amigos tenemos listo ya la borrega para comenzar a y si tienen que ir cortándole amigos hasta sacar todo de esto se hace se hacen los sombreros se hace las polleras se hace las cobijas también para para el frío acá en la sierra hay que tener mucha paciencia señores para cortar esto para sacar la lana de los borregos si tiene bastante manteca en la lana miren tiene bastante manteca ups está cansado ya vamos ahorita por la cabeza vamos a cuidar cuidado amigos los patillas como quieren normales o quiere en línea así va quedando amigos y esta lana vamos a hacer una una cobija para el frío para acá para la sierra o si no mandamos a hacer un pantalón y este salió de la cabeza ya y así quedó miren así quedó su cabeza bueno amigos como ya tenemos cortado este lado de aquí ya está todo trasquilado ahorita vamos a proceder a darle la vuelta para trasquilar el otro lado ya le dimos la vuelta y ahora vamos a trasquilar este lado de aquí bueno estimados amigos ya casi estamos culminando bueno chinos y chinas hemos llegado al final de este vídeo y la borrega quedó bien trasquiladita así que estimados amigos le vamos a levantar a la borrega para que vaya a comer su hierbita ya párate y así quedó amigos nos vemos en el próximo vídeo chao goodbye cayacama minchacama ah y Gracias por ver el video.